Los octavos en la etapa que a vos más te gusta, ¿no? Siempre dijiste que ahí empieza la verdadera Copa. Para nosotros es importante estar jugando, haber clasificado un partido antes del final. Sabemos que si hoy tendríamos que ir a buscar la clasificación a México, después del partido que tuvimos en San Juan sería de mucho nervio. Confiamos en el equipo que tenemos, creemos que el miércoles vamos a hacer las cosas bien y ojalá que podamos ganar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Sabemos que peor de lo que hemos jugado el día sábado en San Juan no se puede jugar. Pedimos disculpas a los hinchas de nuestro club. Bueno, y esperemos el día miércoles poder hacerlo bien y darle una alegría. ¿Qué te generó esa carta de Carlos Bianchi pidiéndole perdón a los hinchas? No, no, no. ¿Escuchaste hablar de esa carta? No, no. ¿Y a Carlos cómo lo notaste? Bien, dolido como todos nosotros, no nos gusta perder. Más con la diferencia que nos ganó San Martín y San Juan, que hay que felicitar a los que jugó bien. Pero nosotros somos conscientes de que tan mal no podemos jugar, así que tenemos revancha el miércoles, ¿no? Sabemos que estamos clasificados, pero para nosotros es importante jugar rápido. Y bueno, confiamos en lo que tenemos y ojalá que podamos ganar. ¿Un mensaje para el hincha de boca? Nada, que lo queremos mucho, que estamos agradecidos, que yo soy hincha igual que ellos y que el equipo el día miércoles va a intentar jugar bien y darle una alegría.